en vivo desde la Asamblea Legislativa con nuestro compañero Inmar Batres. Adelante, Inmar. Hola, buenas noches, Jennifer, amigos televidentes. Así es, estamos en el primer órgano del Estado donde ya se volvió a reanudar la sesión plenaria correspondiente a este jueves. Esta había quedado en pausa precisamente porque se buscaban de alguna forma acuerdos fiscales en casa presidencial, tanto el presidente de Arena y el presidente de la República. En horas de la mañana todavía de alguna forma no habían acuerdos, pero el compañero Raúl Hernández estuvo acá y nos presenta la siguiente nota. El estira y encoge entre el gobierno y el partido Arena por la aprobación de los 1.200 millones de dólares continúa en la Asamblea Legislativa. La plenaria de esta semana no fue la excepción. El FMLN intentó poner contra las cuerdas a la oposición política para que diera el aval de al menos 134 millones para el pago del FODES. En respuesta, el partido de derecha sostiene que el acuerdo debe ser integral y no solo aprobar una nueva deuda sin un compromiso real del Ejecutivo. No valdría la pena porque lo que está incluido en esos 134, que es lo de FODES y es lo del subsidio de la energía, va enmarcado en un acuerdo global. Entonces, yo creo que no valdría la pena de gastarse ni en ese tema el día de ahora. Lo que estaríamos observando es la falta de seriedad con que se aborde el diálogo y buscar salidas para seguir poniendo en crisis al país. El gobierno dice que no tiene recursos para pagar el FODES de los últimos cuatro meses del año. Una de las alternativas que plantea Gana como tercera fuerza política es la aprobación de 500 de los 1.200 millones a cambio de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aparentemente se nos informaba, hasta no tener los votos, no se puede decir que esto es cierto, puede haber una votación de los 1.200 de 500 millones en bonos hoy y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero independientemente de las alternativas que planteen otros partidos, solamente ARENA y FMLN tienen la llave en sus manos para desentrampar la falta de liquidez de las finanzas públicas. Que ARENA y el FMLN resuelvan, arreglen el problema, porque los que han creado este problema se llama ARENA y FMLN. FMLN y ARENA. El FMLN promueve el diálogo, el presidente de la República llama a dialogar, pero se ven comunicados preocupantes avalados por el partido oficial. Otro de los condicionamientos de ARENA es reducir el gasto público, dejar de utilizar los fondos de los cotizantes de las pensiones y establecer un presupuesto real para 2017. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Bueno, ese fue el panorama en horas de la mañana, pero a eso de las cinco de la tarde se convocó a una reunión donde asistiría, como ya lo decíamos anteriormente, el presidente de ARENA y también el presidente de la República. Hace algunos minutos concluyó esa reunión, se reanudó sesión plenaria y cuál fue el resultado. Ya el jefe de la fracción del partido ARENA ha hablado con los medios de comunicación y dijo que hay avances, que él viene satisfecho de la reunión de Casa Presidencial. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, ya hay un acuerdo para una ley de responsabilidad fiscal y también para la aprobación por tramos de 1.200 millones de dólares. En las próximas horas continuarán las negociaciones. El martes se vuelven a reunir. Y dijo precisamente Alberto Romero que si ya hay alguna respuesta el martes, precisamente ese mismo día, estarían haciendo el anuncio para que en la próxima sesión plenaria, con el apoyo del partido ARENA que había vetado sus votos para una ley de responsabilidad fiscal y también 1.200 millones de dólares en bonos, pues ellos no lo iban a dar, pero hoy ya están contentos. Así que la próxima semana sí es seguro que va a estar la aprobación de los 1.200 millones de dólares por tramos. Ellos habían dicho, como veíamos en la nota del compañero Raúl Hernández, 500 millones, porque así lo dicen por lo menos las grandes financieras del Banco Mundial, el FMI, pero ya la otra semana estaríamos de alguna forma teniendo más claridad sobre ese panorama. En esta sesión plenaria no se va a abordar el tema porque ajustan precisamente algunos detalles. Jennifer. Por supuesto, gracias por este informe. Buenas noches, Silvia.